...23 días. No hay pregunta, Senador. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, Senador? Me estoy preguntando. Tenemos un problema con el hermanaca, Presidente, porque si son 12 meses y 23 días, debería haber sido por los principios del mes de mayo, y yo soy el 8 de julio. Con lo cual, bueno, tenemos un conflicto de fechas. Yo estuve acá en el mes de septiembre, y después estuve en el mes de noviembre en la Cámara de Diputados, porque corresponde que esto sea una vez en cada Cámara. Después vinieron el receso, y debería haber estado aquí en el fin del mes de marzo. Con lo cual, he hecho consultas informales. A lo mejor mi error debe haber sido no haber presentado una nota formal, y ver qué es lo que sucedía. Y me aconsejaban propios, y por supuesto que no pienso mencionar a nadie, propios y de la oposición, que no era saludable hacer la reunión en el mes de marzo, y en abril que presentara la nota para comenzar a hacer este tema. Y esto fue lo que yo hice. Entonces, acá lo dejo, señor Presidente. En todo caso, el atraso que tengo es de dos meses, y ha sido involuntario, absolutamente involuntario. Igualmente, siguiendo la línea de todos los jefes de gabinete, debo haber sido el que más veces vino, porque viendo la estadística eso muestra. Y yo ratifico lo que dije, así que la primera contradicción en mi biografía no va a estar. La del tren bala, yo quisiera recordarle al senador que en el 2009 en el mundo algo pasó. No sé bien qué pasó, pero algo pasó. Y eso hizo imposible la práctica de un crédito de esa característica, como es imposible la práctica de créditos de la característica de la securitización en Estados Unidos, o en España, o en Portugal, o en Irlanda, o en Grecia. Y esta convulsión que vive el mundo hace que ese crédito, que solamente era adjudicado a los efectos de un proyecto de esa característica, no exista más. Entonces, es la segunda contradicción que mi biografía no va a contener. Respecto del fútbol, cuando se presentó, se publicó el día 2 de septiembre en el boletín oficial, y suelo haber cada uno que los preguntan por el decreto 1172, le digo, remitirse al boletín oficial del 2 de septiembre, porque es un único contrato, y no hay modificaciones de ese contrato, dice con toda la claridad que son 600 millones de pesos. Y esos 600 millones de pesos, ¿cómo se pagaban? El día que firmamos, que fue un día jueves, porque el campeonato comenzaba un día viernes, pusimos 100 millones de pesos, y los otros 500 se dividieron en 11 meses. Por eso, las cuotas son de 45.454.545 pesos. Es decir, periodo 45 por una razón elemental. Estamos dividiendo 500 por 11. Entonces, esto es lo único que se está pagando. ¿Cuál es el gasto adicional que se tiene? El gasto que genera la producción de general del fútbol, que significa, en el transcurso del campeonato, aperturas el segundo, el primero que comenzamos nosotros, costó 27 millones de pesos, y en la apertura, que es el que acaba de terminar, el de la primera que acaba de terminar, costó 26.600.000 pesos, lo que cuesta más o menos a promedio, cada fecha 1.400.000 pesos, 1.426.000 el año pasado, 1.403.000 este año. ¿Qué dijo la Presidenta de la Nación en aquella oportunidad? Que se iba a financiar con dinero de publicidad oficial. Esa fue la expresión de la Presidenta de la Nación. Entonces, lo que yo dije, y lo sostengo, vamos a buscar todas las alternativas habidas y por haber para tratar de comercializar ese producto fútbol que nos permita, conforme dice nuestra expresión, que le agradezco al Senador que la leyera por mí, tratar de llegar a ese fondo que nos permita compensar ese dinero que tenemos que pagar, y las diferencias fueran al deporte olímpico. Y eso estamos haciendo. Hay varias licitaciones que fueron publicadas en los diarios más importantes de este país y que son conocidas y que hay mucha gente que se ha presentado en ellas para poder hacerlo. Alguno debe, seguramente va a quedar en el dintero y por eso aprovecho para contarle ahora por qué no tomamos publicidad privada. Porque los segundos con los que contamos, que son una cantidad importante en 10 partidos por cada una de las 19 fechas, esos segundos valen muchísimo dinero. Nosotros hicimos un pool para definir cuánto era el mejor valor que se le podía poner. Lo publicamos y nos dimos cuenta que era alto y no satisfizo. ¿Por qué razón, señor Presidente? Porque hubiese sido incómodo para nosotros que nos dijéramos que hubiéramos bajado para que entrara cualquiera. Pero cuando nos pusimos a buscar alternativas para vender publicidad privada, nos dimos cuenta que por unos pocos millones terminamos cediendo un montón de segundos que lo que le producía el Estado era pérdida, porque no le daba la ventaja de ni siquiera hacer publicidades de las que está obligado a hacer el Estado desde el punto de vista de publicidad oficial. Entonces lo que hicimos fue eso, seguir con las licitaciones, seguir buscando nuevos esquemas de negocio, seguir generando un ámbito de negocio que nos dé en algún momento esta oportunidad. No son mágicas las cosas, hay que buscar eso para ser lo suficientemente serio y garantizarnos que tengamos una respuesta como la que esperamos los argentinos, nos metimos de lleno en este tema y aspiramos a salir de la misma manera. Y mientras tanto se cumple lo que la Presidenta dijo públicamente a todo el que lo quisiera escuchar, que iba a ser utilizado con la publicidad oficial. Y lo que se está haciendo es eso, utilizado con la publicidad oficial. Entonces es el tercer punto que mi biografía no va a tener, señor Presidente. Gracias, señor... Aunque quisiera hacer una rectificación, más allá de que gastamos 40 millones de pesos en el presupuesto del Cedronar y 400 en publicidad desde la Jefatura, o 300 desde la Jefatura de Gabinete, yo me permitiría cambiarlo de contradicciones fundamentales por justificaciones mágicas. Gracias. Muy bien. A mí me gusta más, señor Presidente. A mí también. Gracias.